El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca entregó un balance positivo sobre el Día Internacional Sin Carro. La capital del Departamento de Arauca respondió al llamado de las autoridades. Donde celebramos el Día Sin Carro a nivel mundial y Arauca no se queda atrás. Arauca también hace parte de este día y es por esto que desde la Alcaldía Municipal del Gobierno Departamental se inició el Día Sin Carro en los horarios comprendientes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde para todo tipo de vehículo y desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en motocicleta. El día X hicimos vincularnos también como instituto y es por esto que en acompañamiento con la unidad de salud y en acompañamiento con el INDER hicimos esta cicloruta como podemos ver en la parte de atrás que hicimos y de aquí nace mucha motivación por parte de todos los viciusuarios para que hagamos grandes campañas a nivel municipal y a nivel departamental donde contribuamos, uno, con estilos de vida saludable y dos, podamos contribuir también con el medio ambiente en el uso de la bicicleta. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, manifestó que durante el Día Sin Carro se interpusieron algunos comparendos. Bueno, en especial podemos dar un parte positivo, aunque como en toda situación se nos presentan algunas anomalías. Hasta el momento, ahorita a la hora se lleva desarrollado más de 18 comparendos educativos a personas que han infringido, pero también toca verle lado positivo y agradecemos a todas aquellas personas que cumplieron y que están cumpliendo con este decreto y que están colocando su granito de arena en todo lo que tiene que ver con la parte de movilidad y el medio ambiente para Colombia y para el mundo. El funcionario dijo que con el Día Sin Carro se pudo observar la descontaminación ambiental en las diferentes calles de la capital araucana. Sí, claro, ese es el gran motivo del día de hoy, el Día Sin Carro, aparte de poder nosotros contribuir con un estilo de vida saludable y es el uso de la bicicleta, en especial el motivo de hoy es poder contribuir, poner un granito de arena en todo lo que tiene que ver con la contaminación al medio ambiente. El uso del vehículo, usted sabe que hay una combustión y esto nos genera a nosotros una contaminación y el día de hoy, utilizando la bicicleta, utilizando los medios de transporte, podemos contribuir con el medio ambiente. Por otro lado, el Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que la circulación de vehículos se redujo en un 78%. Un balance muy positivo desde la Administración Municipal, el Día Sin Carro y en protección de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Se redujo en las calles un 78% de los vehículos que transitan en un día común en el municipio de Arauca. Esto nos permitió reducir las emisiones de dióxido de carbono y de proteger nuestros recursos ambientales. Un agradecimiento total en cabeza de nuestro alcalde, en cabeza de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, para todos los pobladores del municipio de Arauca que acataron el decreto y que aportaron su grano de arena para la reducción del dióxido de carbono y las emisiones atmosféricas en nuestro municipio de Arauca. ¿Vendrán nuevas jornadas? El municipio de Arauca, en aras de volver nuestro territorio a una ciudad sostenible, productiva y verde, tendrá nuevas medidas, siempre en concertación con la comunidad y en beneficio del medio ambiente y de los pobladores de nuestra ciudad. La Administración Municipal de Arauca seguirá con estas campañas educativas en el municipio capital.